Segundo indicación para Paz, se viene junto a ver rápidamente el tercero, la corta de una dirección para el piloto Sampa, la corta de ubicación para quien? para Santiago Ávila, debutando el chiquitino, el chiquitino latinoamericano o no va hacia la mano derecha, vamos a ver que es lo que pasa aquí la punta, para acá, para adelante, segundo para Paz, pero no, pelea el chiquitino, que viene en segunda ubicación rápidamente el chiquitino, el chiquitino, el chiquitino, último acurrado, último momento para el putero la punta, también latinoamericano, también latinoamericano y fuerte el aplauso para los chiquititos, a pelo adelante y arcano, 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 farina, Ichaná que tenga un 10, 25 años, para el número 7, tres para los 2P2 Salinas, 38 a micro, primero alósame, la punta, para acá para brasa, bastante, es su punto Webguntenalte, Mig County, ahora por el pray latinoamericano y la segunda ubicación para aquí para el niño, Mighao y la tercera ubicación para la corta de uno, 25, el piloto de Rivarolla uno va hacia la mano derecha, segundo, tercer recta, ahora es Challenger Placa número 24, Lázaro se va adelante sin indicación para la placa número 23 Pilió más y millón, un chico currón, un chico de campeón puntero Y en la chiquiquito ahora, Lázaro viene adelante Y su campeón de latino, Norijano, Lázaro Final, 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 final Categoría de los super expertos Anima, rápidamente la curva número 1 se ve recta Número 2, Aura la boca Vamos a ver que no me pasa, Pumilio adelante, no, es el piloto Pumilio Segunda ubicación para quien va a la hora, tercera ubicación para la placa número 30 Para el piloto más arriba, asomada, curvación a la derecha, la punta Ahora Pumilio adelante, segunda ubicación para la hora Vamos a ver que lo detenemos aquí, para la tercera y última prueba Es el piloto de la puntero, Pumilio adelante no va a la hora en el segundo Tres ubicación para la hora, cuarta ubicación para el pancho y quinto Para Lázaro, Pumilio ¡Ara, razo, razo, razo,お願いします! Y alcala, 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 final, 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 final Categoría de los super expertos de Anima, aquí se empieza Vamos a ver que lo que pasa aquí En la curva número 1 Língan en recta el número 12 ¡Yalalra! Alah bautismo, por acá el piloto ¿Qué pasa frente? El punto número 2 En la placa número 50 Ahora el piloto Miranda Se levanta para acá y se van a pasar Vamos a ver que lo que pasa, rápidamente Se levanta Farkley, se levanta el palo Curva hacia la mano derecha, la punta, para el piloto con la caja número 50, Miranda de Bolivia, segundo para la clase, y la ubicación para quien va a pasar, última curva, último punto para el puntero, la delantera para el piloto Miranda, será el camino, y va a San Xavier, marcada, 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 el final, el final, el final, el final, el final, la seguridad de los exércitos, se limitó todo rápido, en la curva número 1, y la ubicación para el segundo, Bolivia, la ubicación para David, tercera ubicación para quien, ahora el piloto, para la palica, el piloto Ricardo, vuela el piloto, batería, muy vacía, la derecha, Bolivia, viene adelante, David, David, y segundo, tercero para Carabacal, ahora la última curva, ahora la última curva, la última curva, el piloto Molina, segundo para David, tercero para Carabacal, y la punta para Molina, para la cara, para la cara, para la cara, final, 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 la seguridad de los expertos, me da un serio, se pisa, carrera número 87, para Oscar Mundo, y la curva número 1, hacia la recta, el número 2, la punta, para el piloto Molina, adelante, segunda ubicación para quien, para el viento, tercera para Penel, cuarto para Carabacal, quinto de la fuente, sexto puño, curva hacia la bala derecha, el número 1 del mundo más adelante, y la segunda ubicación para quien, para Penel, y la segunda ubicación para quien, y la segunda ubicación para Carabacal, la primera ubicación para Carabacal, latinoamericano, fuera el número 1, segunda ubicación para Penel, entreveniendo, y el piloto Katana, para el viento, la primera ubicación para el piloto de Perú, vamos a ver quién es lo que pasa aquí, a Silvamente, bastante fuerte Brasil, el argentino, el número 1, Maribán adelante, hacia la última ubicación, la última ubicación, casi como viene adelante, corre bien, segundo ubicación para aquí, para Franklin Soriano, tiene con todo lo que tiene, adelante, hacia la última, por la zona única, rica, saltante, 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 falta de Franklin, quedó en segundo, tercera ubicación aquí, el piloto de la rica, el campeonato de Latinoamericano, Salantillas. ¡Narcal, arcal, 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 fanel, 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 ya que todavía se hace con el tercer año, se le gusta, va a elevar, en la curva de la América, con criticlepa de막, astal, fanel, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!